Y otra impresionante explosión ocurrió en Tailandia. Esta fue en un depósito de fuegos artificiales. Una verdadera tragedia que dejó por lo menos 12 muertos y más de 100 heridos. La cifra podía aumentar con la remoción de los escombros. La onda expansiva y el fuego afectaron 200 casas a la redonda. La gente impactada recorría las calles en lo que parecía una zona de guerra. Se cree que la explosión fue causada por una soldadura durante las obras que se realizaban en un mercado. Y en el caso de la turista mexicana víctima de violación cerca de la Torre Eiffel, las autoridades liberaron a dos sospechosos que habían sido detenidos. Aunque en un principio dijeron que se trataba de dos de los cinco involucrados en el ataque, es un caso que ha causado gran indignación por lo que ciudadanos políticos franceses pidieron que se aumenten las medidas de seguridad en esa zona. Por su parte, la Embajada de México ofreció protección consular a la víctima y está en contacto permanente con la policía judicial. Incluso indicaron que hay una investigación en curso. No ofrecerán más información al respecto. Y el expresidente Donald Trump dijo que no se bajará de su candidatura si es condenado. Él asegura que no hay nada en la Constitución que le impida seguir en la contienda electoral, a pesar de ser declarado culpable en alguno de los procesos en su contra. Esta es su reacción después de que fiscales federales agregaran tres cargos por obstrucción a la justicia y por sacar de la Casa Blanca documentos de información nuclear y de defensa. A pesar de todo, el magnate encabeza las preferencias en la primaria del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024. Y mire qué belleza, es un acto de solidaridad perruna. Es una carrera de mascotas que se realizó en Caracas, Venezuela. Fíjense, eran más de 150 muy arreglados con sus pañuelos. Sus dueños pagaron la inscripción para recorrer juntos cuatro kilómetros con el objetivo de recaudar fondos para los refugios de animales de ese país. Y es que tristemente con la crisis económica, mucha gente ha abandonado a sus mascotas en las calles o en los albergues.